En esta oportunidad estamos a punto de ir a un lugar increíble, a un lugar increíble que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por allá en el año 2008. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien queridos amigos, finalmente hemos llegado a GEDRA, así es nombrado por los árabes. Nosotros más comúnmente lo llamamos GEDRA, aquí en el Madein Salein. Y ni bien llegamos nos han recibido con algo de copetín, por ejemplo frutos secos, en este caso lejimango. Pero uno puede tomar cualquiera y las veces que se le antoje. Y también por supuesto, muy importante en un desierto, el agua mineral, en este caso con el símbolo característico aquí de GEDRA. Bueno, vamos a esperar, vamos, supongo, creo yo que alguien nos va a venir a buscar para llevar a este contingente del cual formo parte a recorrer este maravilloso, maravilloso y precioso lugar. Siguen ahí, acompáñenme. ¡Jalás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, queridos amigos, ¿cómo están? Por fin, finalmente, llegamos a uno de los puntos claves de todo este recorrido, uno de los más emblemáticos, pues este lugar llamado la Tumba de Kusa, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, y es más, fue el primer Patrimonio de la Humanidad de Arabia Saudita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos en el Madén Salahí, nos encontramos frente a la llamada Tumba de Kusa, que es llamado por los lugareños y fue llamado por los navateos también la Tumba Solitaria, porque a diferencia de las otras tumbas y los otros monumentos que hay para ver, se encuentran todos juntos en un espacio específico tallados en la roca, al igual que esta, pero en esta oportunidad, esta se encuentra únicamente tallada en una sola montaña, en un solo pedazo de montaña y completamente sola. Como les dije, está tallada en la piedra, esto es clásico de la arquitectura navatea, ellos empezaban desde arriba a construir, a labrar la figura, las formas en la montaña, hacia abajo. Dicho sea de paso, esta es la tumba más grande de todo el valle del Madén Salahí. Es también, como dato, una tumba que nunca se terminó de realizar, o sea, nunca se finalizó. Eso se puede ver en su arquitectura, en cómo ha sido construida. La parte superior está completamente terminada, finalizada prácticamente, pero en la parte inferior, o sea, en su base, aún le faltaban otros adornos, otras construcciones que son características de los navateos. Por eso se considera que esta tumba nunca fue terminada. Para que ustedes más o menos tengan una idea en relación y en escala el tamaño de esta tumba, basta con solo ver a las personas que se encuentran allí abajo, el tamaño de ellas, y por supuesto, el tamaño monumental de esa construcción que tenemos enfrente, la tumba de Cusa, o Castillo Solitario. Muy bien, y lo que hablábamos anteriormente, de esta gran tumba, inmensa tumba, majestuosa, no espero que a través de la cámara se esté reflejando realmente su tamaño, pero es monumental. Lo que les decía anteriormente, porque se les dice Castillo Solitario, pero no es eso de lo que les quería contar, sino que el por qué se considera que esta tumba nunca fue terminada, o sea, nunca sirvió para su propósito. Pues podemos observar en la parte superior cómo la arquitectura está acabada, con cortes bien definidos y todos sus detalles. Pero, cuando nos vamos a la base, podemos observar, y se nota bien una línea que atraviesa por ahí, de una línea horizontal al suelo, donde podemos observar que no se encuentra en todos sus detalles, no se encuentra en unas líneas bien definidas, sino que se puede observar cómo es la roca. Espero que se pueda, el viento, el viento nos está jugando una mala pasada, ahí hacemos un acercamiento, podemos, sí, ahí, ahí perfecto. Se puede ver perfectamente la línea por arriba del umbral, del umbral de esa puerta, que conduce hacia el interior, y podemos observar cómo en esa parte no se ha terminado bien definidamente la pared de esa tumba. La tumba de Lijian, hijo de Cusa, también conocida como Kazar al-Farid, o Castillo Solitario, es una tumba icónica y conocida del Madén-Sanay. Se dice que la estructura se erigió en el primer siglo después de Cristo, y no tiene comparación en lo que respecta al diseño y la arquitectura antiguas. A pesar de su famosa descripción como un castillo solitario, el sitio no es en absoluto un castillo, sino que está diseñado completamente como una tumba. Hay tallas e inscripciones dentro de la tumba que dicen mucho sobre la cultura navatea. La tumba está tallada en la roca, de arriba hacia abajo, lo cual es una antigua técnica navatea. Una visita aquí ofrece una gran perspectiva de la cultura y la religión de estos antiguos nómadas árabes. Ofrece una lección que podemos aprender de la historia de las naciones que perecieron anteriormente. Como les decía, la arquitectura de esta tumba no tiene rival, pero parece que nunca se completó. Hacia la base de la tumba, la artesanía no es tan precisa, lo que se puede observar con bastante claridad. Aún así, es uno de los lugares más icónicos del reino de Arabia Saudita, y un lugar para reflexionar sobre la historia y las lecciones que podemos aprender del pasado. Muy bien gente, debo confesarles que para mí este ha sido un momento muy importante, el estar frente a esa tumba, al castillo solitario, pues durante mucho tiempo, cuando yo supe que venía a trabajar y a vivir aquí en Arabia Saudita, obviamente me informé sobre el lugar de donde venía, y lo primero que me apareció en imágenes y en video fue esa roca y ese castillo, llamado castillo, pero en realidad es una tumba, tallada en la roca. Y fue la primera imagen que vi, y dije sí, totalmente voy, voy a Lula, voy a conocer el Maden Salén, quiero ir ahí a ese lugar. Fue un amor a primera vista, y hoy lo pude ver en persona. El recorrido continúa, esto no termina acá, vamos a ver qué otras maravillas esconde el Maden Salén. ¡Gracias! 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 Muy bien queridos amigos, estamos en otro de los puntos de este maravilloso recorrido que nos está presentando Hekra aquí en Arabia Saudita. Estamos frente a la primera de las 26 tumbas que están aquí alrededor, que pertenecían a mujeres, por supuesto a mujeres de la alta sociedad de aquella época. Estamos hablando de lugares que tienen aproximadamente 2.000 años antes de Cristo, o sea 4.000 años atrás. Vamos a disfrutar de la vista, espero que la estén disfrutando tanto como la estoy disfrutando yo. La próxima parada es el Jabal Alpanat, uno de los grupos de tumbas más grandes de Hekra, con 29 tumbas que tienen fachadas hábilmente estalladas en todos los costados de la montaña de Adrinista. El nombre Jabal Alpanat se refiere a las tumbas hechas para las mujeres o encargadas para ellas. Muchas de estas tumbas influyen inscripciones para proteger dicha tumba, amenazando con castigo a quien perturbe a las mismas o a su contenido. Amigos, vamos caminando hacia el próximo monumento o tumba. Yo no me gusta llamarlo tumba porque para mí estos son monumentos, son una cosa digna de ver por su arquitectura. Y aquí estamos, frente a la segunda, la segunda tumba o segundo monumento de este recorrido, de esta parte del recorrido que contiene aproximadamente 26 tumbas, todas dedicadas a las mujeres, por supuesto, de quienes reinaban en esa época todo el Maden-Salein. Y hablamos de los, por supuesto, de los navateos. Fueron los navateos quienes inventaron e idearon este tipo de arquitectura. Su capital se encuentra en Petra, pero este era el punto más alejado de su reino, aquí, en Hekra, en el Maden-Salein. Simplemente maravilloso. Como les contaba anteriormente, este tipo de construcción es característica de los navateos. Se puede observar este tipo de construcción en su capital, en la capital de lo que era ese reinado, ese imperio que eran los navateos que se encuentra en Petra, en el país de Jordania. Vamos a ver si se puede ver en el interior. Allí no sé si se alcanza a ver. Mis ojos sí. Pero yo estoy viendo los lugares, llamados nichos, en donde descansaban los cuerpos de las personas que aquí eran enterradas. Bueno, si no se alcanza a ver, lamentablemente la luz adentro es escasa, para un celular, para una cámara, pero mis ojos la ven perfectamente. Se las voy a ilustrar de todas formas. Hermoso. Continuamos. Caminando pese al terrible viento que hace acá, es impresionante. Y bueno, estamos llegando a un lugar donde se encuentra un conjunto de esas tumbas que les nombraba anteriormente, que en realidad en total son 26. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cual nos permitieron por única vez en la vida a esta cámara y a quienes hablan poder ingresar en su interior. En la tumba número 26. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Aquí descansaban en estos nichos! ¡Descansaban los cuerpos de las personas de la sociedad, de la alta sociedad que fallecían! ¡Aquí descansaban en paz! ¡Esto es maravilloso! Los agradezco a la persona que me dejó ingresar para hacer estas tomas. Simplemente maravilloso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me vinieron a buscar para continuar con el recorrido. La verdad que se respira mucha paz aquí en este lugar. Aparte estamos rodeados de... Miren esas montañas son majestuosas. Y creo que a mi entender han elegido en su momento las mejores para llevar a cabo semejante creación. Estas tumbas. Estos monumentos que hoy son patrimonio de la humanidad. Se respira mucha tranquilidad que solamente es roto por el bullicio de los turistas de todas, todas partes del mundo. He escuchado hablar en inglés. He escuchado hablar obviamente en árabe. He escuchado ruso o lenguas similares. Esa tranquilidad que aquí se respira es solamente quebrantada por un instante por el bullicio de la gente que al ver estas cosas expresa su sorpresa con tal vez un wow. Y por supuesto las cámaras fotográficas, las cámaras de video están a la orden del día. Esto simplemente es maravilloso. Sinceramente me pido disculpas por ahí, se me cuestan las palabras. Había estudiado un texto en mi memoria, vine leyendo mientras venía hacia aquí. Y no puedo. Yo quería ver este lugar con mis propios ojos hace mucho tiempo. Y hoy estoy aquí y la verdad que yo creo que es la emoción la que se apodera de mí. Y prefiero guardar todo esto no solamente en la cámara sino también en mi retina y en mi cabeza. ¡Gracias! 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 Muy bien queridos amigos, nos encontramos nuevamente sobre el bus que van y vienen constantemente trayendo y llevando gente, renovando el contingente, suben bajas personas, toman fotos, graban videos, igual que yo. Bueno, aquí nos encontramos, a ver qué nos depara el próximo destino. Hasta ahora la verdad que GEDRA no nos ha defraudado para nada. Lo pueden ver en mi sonrisa. Sinceramente en este lugar hiperturístico y patrimonio de la humanidad nos podemos encontrar con personas de todas partes del mundo, inclusive también de India, les dije de Rusia, mucha gente hablando inglés por supuesto es el idioma universal. Pero también vi una camiseta alemana por ahí, italianos, franceses, de todas partes del mundo la verdad se acercan aquí para observar esta maravilla. Es una maravilla este lugar. Si alguna vez tienen la oportunidad de venir, se los súper recomiendo. Queridos amigos, como les dije nos encontramos en el punto más importante de este recorrido, pues esta gran sala tallada aquí dentro de la montaña es llamado el Diwam. Era una sala de reuniones donde se juntaban los altos mandos y la alta sociedad a celebrar sus reuniones aquí adentro. Y eso se sabe por todas las escrituras que se encontraron enfrente. Talladas en la montaña también, al igual que está tallado este gran salón de reuniones aquí. Por supuesto, también se celebraban banquetes y era un lugar donde sucedían grandes cosas y se tomaban grandes decisiones. Bienvenidos al Diwam. En el Javal Al-Iklib, un afloramiento montañoso natural al este de Jekra, que por sus inscripciones y datos tallados en la roca, nos permite tener un conocimiento sobre el funcionamiento interno de la sociedad nabatea, desde cómo construyeron sus asentamientos hasta cómo practicaban su religión. Y construido dentro de esta montaña, encontramos el Diwam, que es una cámara excavada en la roca, que alguna vez fue un lugar para suntuosos banquetes y también una sala de reuniones para los líderes de esta ciudad. Junto al Diwam se encuentra el Tezik, un estrecho pasaje natural a través de las montañas, perfecto para una foto. Junto al Diwam se encuentra el Tezik, un estrecho pasaje natural a través de las montañas, perfecto para una foto. Junto al Diwam se encuentra el Tezik, un estrecho pasaje natural a través de las montañas, perfecto para una foto. Junto al Diwam se encuentra el Tezik, un estrecho pasaje natural a través de las montañas, perfecto para una foto. Junto al Diwam se encuentra el Tezik, un estrecho pasaje natural a través de las montañas, perfecto para una foto. Junto al Diwam se encuentra el Tezik, un estrecho pasaje natural a través de las montañas, perfecto para una foto. Y por supuesto este recorrido no podía terminar así nomás, obviamente todos Lugar Turístico tiene una tienda de recuerdos, vamos a ingresar a ver que encontramos de interesante Y si nos podemos llevar algo también, nos vemos Por supuesto tenemos un juego de tazas, de té Tenemos distintos precios según el tamaño Por supuesto las pequeñas a 79 reales saudíes Tamaño mediano 139 y tamaño grande 149 Todo hecho en cerámica Por supuesto más recuerdos hechos de cerámica Estos jarrones podrán observar los precios, esos precios están en reales saudíes Dos mil cuatro noventa, mil novecientos noventa por aquí Todo hecho artesanalmente También almohadones, podemos observar allí arriba Ahora si ya es un hecho, ese lugar estuvimos visitando Es la representación del castillo solitario O la tumba del hijo de Cusa Son cajas No sé que tendrán en su interior No logro saber todavía Por supuesto adornos para la dama Pendientes, collares También fragancias Mucha variedad de distintos recuerdos que uno puede llevarse de este lugar Para recordar que estuvo aquí Aquí tenemos los clásicos bolsos Las gorras, por supuesto Tenemos aquí los precios A 89 reales saudíes Pero yo dentro de la ciudad A la misma gorra La vía 45 Así que Obviamente estamos en el lugar Desde donde surge el turismo Digamos Edra es El porqué Del turismo internacional Y la gran expansión del turismo Y sus industrias aquí En esta región de Arabia Saudita Obviamente Si tú te llevas La gorra O la lapicera Oficial Aquí Va a salir más caro Si la compras dentro de la ciudad A la misma Misma gorra Oficial Misma gorra Misma gorra Bueno Sí señor ¿Voy a ir al barco interpap Y así concluye este video. Estuvimos visitando un patrimonio de la humanidad. Y así es que esta placa nos lo recuerda y lo demuestra. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Y los espero en una nueva entrega del manual del emigrante con su servidor, Jorgito. De ayuda. Gracias por ver el video.